La hermana que estuvo con nosotros el domingo pasado, es el mismo domingo que le ingresaron y le encontraron que el riñón ya no le servía, le van a dializar a partir del día de mañana. Uno no sabe en qué momento va a tener un momento de enfermedad o un momento de debilidad y si hoy estamos vivos es porque Dios lo ha permitido así. Si hoy estamos vivos es porque Dios tiene un propósito con nosotros, no sé cuál será, pero Él nos ha tenido aquí y no podemos pasar este momento desapercibidos. Dale gracias a Dios por tus hijos, dale gracias a Dios por tu familia, dale gracias a Dios por la casa en donde tú estás, dale gracias a Dios por la salud, por el alimento que tienes, dale gracias a Dios por todo lo que tú pienses. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, el simple hecho de estar aquí hoy, hermano, estar aquí sentados, de pronto no es un lugar lo más fresco posible, pero aquí está la presencia del Señor, tenemos amigos, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos amor, ¿qué es lo que sobra? La presencia de Dios, hay que darle gracias a Dios por esto. Vamos a colocarnos en pie esta mañana en el nombre de Jesús. De ahí donde usted está, vamos a hacer una oración especial. Vamos a pedir, dale gracias al Señor, corrijo a pedir, no vamos a pedir nada. Vamos a darle gracias a Dios por cada una de las cosas que usted tiene. Piense en todo lo que Dios le ha dado, el trabajo, ese trabajito hermoso que usted tiene, muchos hoy no lo tienen, usted sí lo tiene. Amén. El alimento que usted tiene, el alimento que usted tiene, muchos de ese ayer tenían un pedazo de pan en sus bocas, pero usted lo tiene. Vamos a darle gracias a Dios por todo, Dios bendito que estás en los tiempos. Te damos gracias, Señor, que tú has sido bueno y maravilloso. Te damos gracias, Señor, por la salud, por la paz, por el amor, por tu presencia, porque tú has sido bueno y maravilloso y grande. Te damos gracias, Señor, porque estamos vivos hoy, maravilloso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos bendición y paz. Te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos bendición, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque hoy nuestra familia está bien. Te damos gracias, Señor, por haber encontrado este lugar de paz, de bendición donde escuchamos tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos encontrado contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, el deseo de nuestro corazón, el deseo de la paz de nuestro corazón, aleluya. Te agradecemos, Señor, Jesucristo, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, aleluya. Gracias, Señor, porque tu bendición ha sido grande. Gracias, Señor, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Dios...